Si se puede, con Aide Reynoso. Información de salud para usted. Síntomas, causas, prevención. Si se puede, con Aide Reynoso. Muy buenas tardes, estamos aquí en tu programa Si Se Puede. Vamos a platicar hoy 10 de noviembre del 2020 sobre las repercusiones psicológicas por el aspecto económico debido a la pandemia. Y hoy se encuentra con nosotros nuestro médico de cabecera, nuestro psicólogo de cabecera, el doctor Carlos Sánchez Muñoz, que es psicólogo clínico. Y antes, permíteme, Carlitos, saludar a nuestros amigos allá en los controles, a Axel, a Gabo, muchas gracias también a Raúl Hernández, a todos los que nos ayudan, a todos los que están con nosotros. Y que para nosotros, por ejemplo, bueno, de manera personal, sí me cuesta un poquito de trabajo manejar toda esta tecnología, pero vamos a ir aprendiendo. Carlos, qué gusto verte después de tanto tiempo. El gusto es todo mío, mi queridísima Aide, de compartir con una grande de la radio toda una figura y una historia en México. Y muchas gracias por este espacio. Pues muchas gracias a ti, sobre todo un tema que, pues yo creo que muchos no lo hacemos, pero que poco conocemos de él, que son esas repercusiones psicológicas que tenemos, que es la cuestión económica que a todos nos ha afectado por la cuestión de la pandemia, pero que hay que considerar que no es global, o sea, dependiendo del giro en el que tú te mueves, de la edad que tú tienes, de la estabilidad que antes tenías económicamente. Yo creo que es multifactorial este aspecto. ¿Tú cómo lo ves? Totalmente de acuerdo. Estoy plenamente convencido que absolutamente a todas las personas nos está impactando la pandemia en muchas formas, en nuestro estilo de vida, en nuestros hábitos alimenticios, de deporte, nuestra forma de relacionarnos, la forma de trabajar, la forma de estudiar, la forma de convivir en pareja, nuestras relaciones de amigos, la forma de hacer radio. Bueno, en todos los aspectos de la vida nos está impactando. Y sin lugar a dudas, un factor súper importante es la situación económica. Y como tú bien lo dices, pues dependiendo del giro, el rubro, la categoría, diferentes sectores económicos han sido afectados, por ejemplo, ¿no? Y vemos cómo está un círculo. Desde que inicia la pandemia en marzo de este año, ¿cómo empiezan a parar ciertas industrias? Recordemos cómo hubo ese paro de actividades en los niños. Y entonces, ¿qué pasa con todos los choferes de Uber que las mañanas iban corriendo a llevar al niño a la escuela? Y después que de repente ya no van los hombres, mujeres a las oficinas. Y entonces, pues ya no tienen niños que llevar a escuelas, ya no hay oficinistas que se tienen que transportar. Entonces, vimos una lentitud de la economía, cómo se va desacelerando y se va transformando. Y es un ciclo, ¿no? Porque ahí, ¿qué pasa con todos los comercios que se dedicaban a dar comida? Tanto escuelas, los proveedores. Y entonces la economía va afectando. Creo que algunos sectores, y son muy contados, son los que se han salvado en este impacto económico. Pero como tú, me encantó el tema, muchas gracias. Gracias. Sobre el impacto psicológico. ¿Qué pasa en nosotros, en los seres humanos, cuando nuestra economía se ve tocada? Porque sin lugar a dudas somos, el dinero nos da seguridad. Si bien el dinero es un medio, un instrumento solamente para podernos obtener bienes, servicios, productos, satisfactores, al final del día, ese dinero representa una estabilidad, un nivel de vida, una ganancia de cierto estatus, ciertas comodidades, el poder ir al cine, el poder pagar servicios básicos, un dentista. ¿Pero qué pasa cuando ya el dinero se ve amenazado? Entonces, una reacción natural en el ser humano emocionalmente es el miedo. Nos venimos para abajo. Y tú estabas hablando de varios sectores, pero qué difícil es, y yo me pongo empáticamente, en la situación de algunas personas, como son, por ejemplo, los fotógrafos, las personas que se dedican a la lucha libre, al box, los deportistas, que de alguna manera, pues, ellos con sus eventos tienen recursos económicos. ¿Qué pasa con los cantantes, con los RP representantes de este tipo de personas, con los conferencistas? Yo creo que no es nada más el no poder abrir un negocio, que además la reapertura de un negocio no quiere decir que ya la economía va a estar bien. Se tienen que hacer muchas cosas. ¿Pero qué actitud debemos? Es muy fácil, Carlos, y querido auditorio, decir vamos a tener una actitud resiliente ante esta situación. ¿Pero qué actitud resiliente podemos tener cuando lo que no tienes es recursos para satisfacer lo más necesario como la comida? Sí, totalmente. Como tú lo dices, el tema de los fotógrafos están en las escuelas y si no hay escuelas no hubo graduaciones. Así es. Y ya no digamos todas las personas que están en el espectáculo, actores, actrices, que el tema de cines es una cadena muy amplia. Pero la resiliencia, recordemos, que es esa forma en la cual enfrentamos la adversidad. No sobreponemos a la adversidad, pero inclusive tomamos la adversidad como una energía, como un combustible para volar más alto. Entonces, sin una actitud resiliente, como tú lo dices, Aire, es súper importante en medio de la dificultad. Es decir, primero, no darnos por vencido. En vez de nuestra mente generar escenarios catastróficos, pesimistas, adversos, tener una actitud optimista, entusiasta, feliz y muy creativas. Es muy importante separar, dividir la fantasía de la realidad. Y ahí es donde nuestra mente nos puede jugar una mala jugada. Hay personas que pierden el empleo. Ok, les baja su nivel de ingresos. Pero, ¿dónde está la fantasía y dónde es la realidad? El miedo te dice, ¿y qué va a pasar? ¿Y si me quedo sin casa? ¿Y si me enfermo? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? ¿Y si el otro? Pero, ojo, no te está pasando. Ahorita tienes casa. Ahorita tienes la alacena llena. Ahorita tienes una liquidación. Ahorita, afortunadamente, tu familia está saludable. Tú estás saludable. Entonces, es muy importante que nos conectemos con la realidad. Que seamos realistas y no dejemos que los pensamientos catastróficos, pesimistas, negativos, se apoderen de nosotros. Y lo segundo, que elevemos nuestra forma de pensamiento. Recordemos quiénes somos, qué dones, qué talentos, qué habilidades tenemos, para qué somos buenos, qué red de apoyo tenemos. Esos dones que nos gusta. A través de la pandemia, seguramente a muchos les ha pasado. He recibido de personas de, oye, estoy haciendo pasteles. ¿Me compras un pastel o me compras un postre? Hay gente que me ha dicho, oye, ¿sabes qué? El súper, estoy entregando a domicilio. Entonces, esa actitud de reinventarnos. Reinventarnos o morir. Tener una capacidad altamente creativa para poder solucionar, para enfrentar esta adversidad. ¿Qué papel juega en este reinventarnos como seres humanos o como tu servidora que ya prendió esas pasteles en el horno de microondas y luego les voy a pasar la receta? O como otras personas que han aprovechado el tiempo y para no deprimirse han aprendido idiomas y cosas así. ¿Qué papel, que a mí se me hace fundamental, juega, en este caso, la música, para que esos niveles de energía no se vayan para abajo? Oye, qué buena. Tú siempre, sabes, estás súper bien informada. Y, por supuesto, que de forma científica sabemos que la música tiene una gran influencia en nuestra salud mental, en nuestro estado de ánimo. Y sí, la música es capaz de, inclusive, estados de tristeza, de melancolía, los puede exacerbar, ¿verdad? Dependiendo que escuchemos una música triste, melancólica, pues lo va a potencializar. Pero si escuchamos música que nos ponga de buenas, optimistas, siendo entusiastas, felices, esa música nos puede levantar el ánimo. Entonces, recordemos aquellas canciones así como épicas. A mí me encanta, por ejemplo, We Are The Champions, de Queen, un himno casi inspiracional. ¿Cómo no recordar esa soundtrack de Rocky? Esas películas tan épicas, ochenteras, noventeras. O música, por ejemplo, de personas que tienen un gran testimonio. Por ejemplo, Mark Antony, que enfrentó el cáncer y tiene una canción maravillosa que me encanta vivir la vida. Esa forma voy a vivir. O sea, a mí me encanta ponerla, cantarla. Otras canciones que verdaderamente nos inspiran en diferentes géneros, como Coldplay, Viva la Vida. O sea, hay muchas canciones que tienen un mensaje muy positivo. Y, por supuesto, que a todos les animo a que nos nutramos intelectualmente, emocionalmente, y hasta espiritualmente a través de la música. Porque, a final de cuentas, la música y todos tenemos una vibración que hay que subir. Y si nos ayudan esas vibraciones a subir la serotonina, que es lo que nos hace falta. Porque, además, ahora con la pandemia, pues, hemos cambiado también etapas de sueño. Ya a veces nos desvelamos. Ya sabemos que nos podemos parar tarde y tener las conferencias virtuales. Pero, sobre todo, aquellas personas que tienen oportunidad de ver películas también motivacionales, creo que es la mejor manera para decir, sí, es cierto, la vida sigue. Al final de cuentas, tengo que superarme. Y todo está en la mente. La mente, la maravillosa mente. Y tú, como psicólogo, nos puedes decir por qué nosotros somos a veces las personas más derrotistas, pero a veces porque nosotros no nos preparamos psicológicamente, conscientemente, de que podemos salir adelante. Claro, y yo quisiera resumirlo en una palabra, nuestra actitud. Al ser humano no nos marca lo que nos sucede. Nos marca cómo enfrentamos lo que nos sucede. Es decir, nuestra actitud. Nuestra actitud va a determinar nuestra altitud. Y recuerdo ese sabio proverbio que dice, la adversidad puede ser tu mejor pretexto para el fracaso o tu mayor motivación para el éxito. ¿Qué depende? ¿Qué depende tu actitud? Entonces, ¿de qué forma estamos enfrentando la vida? Por eso ese sabio dicho de que al mal clima, buena cara. Entonces, ¿cuál es ese diálogo interno que estamos teniendo entre nosotros? Las conversaciones de café. A veces, si estamos con una conversación y a ver quién cuenta la peor tragedia, a quién le ha ido un peor y muertes y todo, entonces se va alimentando el cerebro. Entonces, yo les animo a, por favor, cortar conversaciones ociosas, negativas, pesimistas, catastróficas, que no se permitan el desaliento en sus propias palabras. Por favor, no contagien a su pareja, a sus hijos, a su propia familia cercana. Ustedes mismos son líderes donde están. Entonces, mantener un estado de optimismo, de entusiasmo y cambiar nuestros pensamientos. Totalmente de acuerdo, porque si algo nos puede derrotar, es la actitud que tú señalas, pero pegado a la ociosidad. Bien, lo dice el dicho, ¿no? Que la ociosidad es madre de todos los vicios y progenitora de todos los madres. Hombre, y nos hacemos unos cuentos extraordinarios, ¿no? Sí. ¿Te imaginas aquellas que ya no vieron a la novia, al novio, y de repente, ¿dónde está, con quién está, dónde se fue? Y empiezan así con la mente terrible y se deprimen solitos o solitas. Claro, y tú nos diste el ejemplo perfecto. Nos compartías, ¿no? Personas que durante la pandemia ya aprendieron otro idioma, aprendieron a tocar un instrumento musical, ya terminaron la maestría, ya se inscribieron a otra. Personas que al final del día la adversidad viene a revelar de qué estamos hechos. Es una prueba de fuego donde el oro se va sacando sus imperfecciones y revela. Entonces, ahorita es momento de cambiar, elevar nuestra forma de pensamiento y justamente elegir qué información nos estamos llenando. Por favor, tener una dieta mediática. Ahorita recibimos muchísimas noticias por las redes sociales, Facebook, Twitter, Insta, TikTok, todo lo que nos alimenta el celular. Entonces, filtrar la información. Por favor, no saturarnos de información pesimista, negativa. Esto es muy importante. Segundo, alimentarnos en positivo. O sea, cambiar nuestro chip con personas que nos suman, que nos inspiran, que nos motivan. Gente que siempre tiene una palabra de aliento, que nos reta. Gente con la cual podemos hacer deporte al aire libre, donde no haya otra gente. Cosas que podamos hacer para nutrirnos emocionalmente. Tener pláticas, por ejemplo, con nuestros familiares, amigos, videollamadas, con los cuales podamos reír y olvidarnos por un momento de la pandemia, de las situaciones económicas. Aprender a maquillarnos las mujeres, aprender a cortar el cabello, a lo mejor aprender a tejer, a bordar o hacer cosas, pero la cuestión es tenernos y mantenernos nuestra mente ocupada. Hay una película muy buena que ahorita estaba yo buscando en mi celular que se llama Harriet. Se las recomiendo. Harriet con H. es una mujer que escapa de la esclavitud, pero después se da la tarea de ayudarle a muchas personas a escapar de la esclavitud. Y yo me pregunto, y a veces nosotros con tan poquito nos venimos abajo y esas personas, pues ver ese tipo de películas, de imágenes, nos permiten darnos cuenta que somos capaces de muchas cosas. Tú ponías de ejemplo algunas frases que hay que reconocer, que en momentos de depresión nos ayudan a salir adelante, pero total, si no tienen de dónde agarrarse, nada más piensen que a veces en la vida hay que tocar fondo, Carlos, ¿o no? Por supuesto, fíjense que lamentablemente hay una filosofía muy humanista, muy empoderada, donde lamentablemente casi casi está sobrevaluada la felicidad. O sea, como que todo mundo tenemos que andar súper felices, todo el tiempo sonriendo, y pareciera que la tristeza, y luego las redes sociales, ¿no? Todo el mundo nos gusta compartir nuestros momentos felices, de éxito, de alegría, las buenas comidas, los buenos lugares, las reuniones maravillosas, pero entonces hay una sobreestimación de la felicidad, y entonces vendemos un mensaje incorrecto en el cual pensamos que todo mundo tenemos que estar todo el tiempo súper felices y exitosos, y entonces cuando yo enfrento la adversidad y reconozco en mi tristeza, enojo, frustración, impotencia, entonces digo, estoy muy mal, ¿qué me pasa a mí? Yo soy el que está mal, todo el mundo está feliz. Ajá, entonces lo sobreponemos, y no, o sea, por supuesto, a ver, si te quitaron tu empleo, por supuesto que se vale estar enojado, por supuesto que se vale estar triste, por supuesto que se vale sentir frustración si ves que se quedó una persona que quizá no estaba tan comprometida, que no daba los resultados, por supuesto que se vale sentir impotencia, esas emociones yo te animo a que las reconozcas en ti, las valides e inclusive te animo a que las saques, lo mejor es en una psicoterapia clínica con un experto certificado como tú, la profesional, y anúnciate como tú porque hay que reconocerlo, y también tú vas a hacer varios ejercicios en casa, por ejemplo, escribir una carta y decir, me siento así, así, y no hay nada malo en poder experimentar esas emociones, no es que todo el mundo, todo el tiempo tengamos que estar súper felices, pero no quedarnos en esa emoción, reconocer que esa emoción debe ser algo transitorio, pero no estar alimentando, a ver, una cosa es que yo sienta tristeza y luego que yo empiece como, me tire como, perdón la expresión, así en tobogán, y diga, este, me, no, empiece a darle vuelta, es que pobrecito de mí, y soy una víctima, y cómo me hicieron a mí esto, y entonces me empiezo a flagelar, ahí estamos hablando de otra cosa, una cosa sana es reconocer tu emoción, pero harina de otro costal, no admisible, no sano para nuestra salud mental, es alimentar la melancolía, y entonces una emoción se puede convertir en un estado de ánimo, la tristeza se puede convertir en melancolía, la melancolía en depresión, y entonces la depresión, ya estamos hablando de una enfermedad psicológica, mental, sí, las enfermedades mentales son una realidad, así como nos enfermamos físicamente de gripa, como nos duele una rodilla, también la mente se enferma, entonces tenemos que cuidar nuestra dieta emocional, y tener atención, si me lo permites hacer un paréntesis, a varios factores que pueden ser indicadores de depresión clínica, por ejemplo, cambios o alteraciones, tú lo mencionaste en los hábitos del sueño, a ver, una cosa es que un viernes en la noche, sé que al otro día me voy a levantar tarde, y me quedo dos horas más viendo una película, pero quizá pasa una vez al mes, o cada 15 días, pero harina de foco costal, son cuando hay cambios regulares, exacerbados en los estilos de sueño, los hábitos de sueño, dormir en exceso, o dormir poco, ajá, el insomnio, como tú le decías, cambios en estilo de vida, dejar de hacer cosas que antes me producían placer, o una satisfacción, por ejemplo, hábitos regulares, como la higiene, te dejas de bañar, ya no es sano, uno de los principales, eso de andar en pijama, a ver, claro, hacemos home office, podemos trabajar desde casa, pero por favor, o sea, no es para andar todo el día en pijama, ni ya varios días sin bañarte, eso ya es un indicador, algo está pasando en tu estado de ánimo, y aquí entonces sabemos inclusive de cosas preventivas, por favor, cuida tu salud mental, o sea, sal de la recámara, te vaya a ver alguien, no te vayan a oler, bañate por higiene, por salud, claro, así, este, como tú, hay de siempre tan guapa, que hueles delicioso, me daño, me daño, sí, este, entonces, esa parte de, de poder cuidar tu aspecto, y cuidar justamente tus hábitos, no descuidar esas cosas que son importantes, el ejercicio aeróbico, cardiovascular de forma regular, lo que tú decías, o sea, regular la serotonina, pero además producir otros bioquímicos, neurotransmisores, como dopaminas, endorfinas, que son el mejor antidepresivo natural, pero quiero decirles estos indicadores de depresión, hablábamos de el exceso de sueño, o dormir poco, dos, el hecho de alteraciones en tu estilo de vida, cosas que antes hacías de forma regular, y te causaban placer, y ya no te causan placer, tres, si tú cambias en tu estado de, en tus hábitos alimenticios, comer en exceso compulsivamente, un desorden alimenticio, restringir la comida, dejar de comer, inclusive la pérdida del apetito sexual, el ya no tener relaciones, el hecho de cambiar evidentemente esos pensamientos, cuando una persona ya tiene pensamientos catastróficos, negativos, inclusive pérdida de la esperanza, pensamientos de desilusión, y que pueden llegar en casos extremos a pensamientos suicidas, y por favor, cuando una persona ya está con pensamientos de desánimo, de desilusión, y está hablando que su vida no tiene sentido, es una señal de alerta, por favor, busquen ayuda profesional, para esa persona, no lo tengan en poco. Y fíjate que mencionabas algo, que considero de suma importancia, el ver las redes sociales, el ver que todo mundo es feliz, o que aparenta cierta felicidad, aunque a veces, es nada más eso, simples apariencias, o el estar constantemente buscando palabras motivacionales, o conferencias motivacionales, y tú diste un punto en la I que considero que sí es bueno señalar, que se vale estar triste, pero no se vale cargar con el morral de porquería todo el tiempo, perdón, pero no se me ocurrió otra palabra para calificar lo que a veces sucede, que es nosotros mismos, y lo acabas de decir, estarse autoflagelando, porque a final de cuentas, la pérdida de la esperanza, nos la damos nosotros, y nosotros somos los que tenemos la alternativa, de sacar las cosas adelante o no sacarlas, y yo a esto, me quedo pensando, habíamos comentado sobre los fotógrafos, pero ¿qué sucede, Carlos, cuando una persona se siente deprimida? De alguna manera, sí arrastra a las demás personas, sí contagia esa depresión, pero ¿qué sucede con aquellas personas que viven solas y que se deprimen? ¿Qué tienen que hacer para levantarse solitos el ánimo? Lo que nos sucede a nadie nos va a ayudar, eso hay que tenerlo bien claro, nosotros somos quienes tenemos la bota de hacer bien las cosas, y tenemos el libre albedrío de cómo queremos pasar nuestro día. Sí, la realidad es que, por ejemplo, cuando hablamos de suicidio, las tasas más altas, y especialmente el grupo, en el top 5, del grupo de personas de mayor riesgo suicida, son personas solteras, personas divorciadas, o personas que han tenido un cambio drástico en su estilo de vida. Por ejemplo, la pérdida del empleo, que estén atravesando una situación, un diagnóstico de una enfermedad, una situación catastrófica, de desesperanza muy fuerte. Entonces, las personas solas se vuelven personas muy vulnerables. Yo lo ejemplifico de esta forma, somos mamíferos, y en una manada, como los tigres, los leones, las panteras, cuando un miembro de la manada se aísla, se vuelve presa fácil. El ser humano, a pesar de todos estos millones de años de evolución, realmente se ha hecho fuerte, ha sobrevivido por estos grupos sociales. Y fíjense cómo, pese a los avances científicos y tecnológicos, la tendencia en el mundo, es que para el año 2050, 80% de la población va a vivir en megaciudades, megalópolis. ¿Por qué? Porque los seres humanos, para sobrevivir, somos más fuertes estando juntos. Entonces, una persona que vive sola, es súper importante que construya una red de apoyo. Bien lo dice el sabio proverbio, los amigos son la familia que uno elige. Entonces, a veces por cuestiones circunstanciales, estás trabajando en otro país, por cuestiones circunstanciales, pues terminas una relación, por cuestiones circunstanciales, se te muere el papá, la mamá, tú no decidiste ser hijo único, única, diferentes circunstancias, te cambias de ciudad, te agarra la pandemia, no puedes visitar a tus abuelitos. Ok, hay circunstancias que a veces en la vida nos ponen quizás solos, hay personas solas, pero es súper importante que tú como un adulto sano, tomes responsabilidad de ti. Y así como es tu responsabilidad alimentarte sanamente, es súper importante cuidar tu salud emocional. Qué hacer número uno para nutrirnos emocionalmente activa tu vida social. Y yo creo que si tú estás viendo este video, es porque seguramente tienes conexión a internet, tienes redes sociales, tienes un dispositivo electrónico para conectarte. Entonces, seguramente puedes utilizar también este dispositivo para hacer videollamadas, para reconectarte con esos amigos de la primaria, de la secundaria, para llamarles a ti a que te cae súper bien y que siempre te hace reír, para darle saludos a tus primos, a tus amigos. Entonces, es súper importante construir redes de apoyo. Si tú te aíslas, te vuelves una persona altamente vulnerable ante muchas cosas. Hay muchos estudios que cómo nos nutrimos al recibir un abrazo. Desde los niños, un niño que nace prematuro, lo ponen en una incubadora, es más factible. Si no lo llevan con la mamá, se puede morir. En los orfanatos, los niños los pueden dar de comer, pueden estar perfectamente sanos, pero si no reciben cariño, se empiezan a debilitar. Los mamíferos, una perrita tiene perritos, pero le quitan un cachorrito. No, no viven, no viven. Pero si lo cuidan, reciben el cariño, se fortalece el sistema inmunológico. Entonces es súper importante activar nuestra vida social. Entiendo la sana distancia, pero así como estamos teniendo este diálogo, nos estamos compartiendo. Y gracias a todos los que ya están escribiendo sus preguntas, sus comentarios. En esa interacción, es súper importante que construyan su red de apoyo, que no se aislen. Y por supuesto, hacer el ejercicio aeróbico cardiovascular, que yo les decía que es súper importante, como el mejor antidepresivo natural, para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y por supuesto que súper sano, lo mencionabas, la música sana. Cuatro, los hobbies, los pasatiempos, mantener la mente ocupada, el estar aprendiendo nuevas cosas, el hecho de, por supuesto, evitar sustancias tóxicas que no son sanas. El cafecito sí, salud. El cafecito sí. Muchas gracias, Aidee. Delicioso, un cappuccino. Pero cuidar nuestras relaciones. Pero fíjate que, tomando en cuenta que efectivamente somos seres sociales, que por ahí hubo un estudio, hace muchos años, de dos changuitos, que uno lo criaba la mamá changa, ¿verdad? Y el otro era con todas las, el calorcito y todo, pero la changa era de mentiritas, y no tenía ese calorcito, esa, 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 iba yo a decir ese abrazo malo, pero pues acá estamos hablando de changos. Ese abrazo chango. Ese abrazo chango que hizo falta, que se puso mal el changuito. Cuando nosotros no sabemos cultivar la amistad, suceden esas cosas, que de repente se volvían a ver, y además la gente que piensa que toda la vida también va a estar uno con ellos. Las amistades son como, hay de amistades amistades, hay amigos, hay conocidos, y hay amistades cercanas. Y yo ahí se hago un llamado de atención a aquellas personas que piensan que, ponen en las redes sociales, yo no sé para qué tengo tantos amigos si nunca me saludan. Y yo lo que respondo, ¿y tú cuándo los has saludado? Entonces las amistades también se cultivan, se cultivan como una flor. A una flor hay que ponerle su agua, hay que sacarlo un ratito al sol, a los amigos, no hay que estarlos molestando mucho, yo soy de la idea, pero sí de vez en cuando mandarle un saludo. Sí, por supuesto, mandar esas señales de aquí estoy presente, una llamada, un mensaje, invertirle tiempo, ¿por qué no? Dinero, de repente, oye, vamos a tomar un cafecito, el hecho de distraernos solamente, por supuesto que sí es importante. Y ahora, pues por la tecnología, ¿no? Te puedes conectar y puedes jugar en línea ajedrez y puedes tener reuniones por Zoom y hacer reuniones súper divertidas, ¿no? Oye, los brindis por Zoom han de ser muy socorridos, porque aquellos que se les sube el brindis, pues ya están en su casa. Sí. Ya no tienen que pedir un taxi para irse. todos tomados. ¿Qué otras recomendaciones le daría sobre todo a aquellas personas que, teniendo problemas en su casa, donde no hay un hogar que realmente sea agradable para los hijos, ¿cómo poder sostener una situación así cuando lo que menos aguantan son verse entre ellos? Sí, esa es una realidad y justamente efectos de la pandemia estamos viendo, pues desde que vamos a tener muchísimos nacimientos de enero, febrero, vean esas cifras, van a estar muy interesantes. Sí, es en serio. Por supuesto. Ya ves como hay gente que sí se la pasa bien. Que la gente no pierde el tiempo que sabe utilizar. Pero por el otro lado también divorcios, o sea, muchísima gente, o sea, decía, a ver, yo tenía mi vida completa, ya me había acostumbrado a mi esposa, al esposo, pues lo veía en las noches ya dos horas de su mal carácter. Ya dejaron al amante por ahí abandonado. Pero ahora no puedo ver al amante o tener la convivencia de 24 horas, está destruyendo. Y tenemos cifras alarmantes aquí en México, no han publicado hasta donde tengo conocimiento, pero en España la violencia intrafamiliar subió. Hay cifras de 600, 800 por ciento. En España, por ejemplo, el gobierno tomó hoteles para trasladar a víctimas de violencia, de abuso. Y esta es una realidad, porque qué pasa con esos hijos, niños, adolescentes, jóvenes, donde conviven con un padre alcohólico, con una madre drogadicta. ¿Qué pasa en esas realidades? En un cuarto pequeñito, donde están todos. O en una mansión, y que tienes la alberca y todo, porque no es privativo. Y sí, puedes tener la alberca y tienes los choferes y tienes los autos, pero eso no evita el hecho de que te duela, que te violenten. Exacto. Y la violencia física, la violencia verbal, la violencia psicológica, la violencia sexual, muchos tipos de violencia que se están viviendo. Entonces, por favor, busquen ayuda. No están solos, habemos, hay líneas de ayuda, por ejemplo, recuerden aquí en la Ciudad de México, Locatel 56581111, hay universidades que tienen líneas de apoyo psicológico, de primeros auxilios psicológicos, como es la UNAM, el POLI, hay hospitales especializados, personas que ya entran en verdaderas crisis de ataques de pánico, ataques de ansiedad, que algunas veces es necesario un tratamiento farmacológico, psiquiátrico, pero sobre todo un acompañamiento. Si tú en tu relación de pareja estás experimentando ya situaciones de violencia o ya hay indicadores de que tú no te sientes a gusto, donde tus valores, donde te sientes vulnerado o vulnerada, es muy importante que busques ayuda profesional. Si tus hijos están en una situación de riesgo, si tú ya estás percibiendo que tus hijos, tienes un hijo que ya fumaba tabaco, ahora está fumando marihuana y lo está fumando del diario, y a todas horas, ahí tienes un claro indicador. Por favor, no permitan que esto avance. Así como una gripa mal cuidada se convierte en una neumonía, las enfermedades psiquiátricas, perdón, también, por hablar tanto rápido, sí, y justamente aquellos pacientes que ya tenían un antecedente psiquiátrico, justamente este entorno es caldo de cultivo para potencializar, para observar estados, por ejemplo, en trastorno bipolar, en trastorno límite de la personalidad, personas con esquizofrenia, personas desde luego con ansiedad, personas que ya tenían cuadros de depresión, personas hipocondriacas, en este momento, personas que ya tenían un antecedente psiquiátrico, por favor, busquen y revisen su estado de salud con su psiquiatra, con su psicólogo clínico especializado en trastornos de la personalidad, porque es muy importante un seguimiento. Y yo creo que también está la otra cara de la moneda, ¿no? Aquellas personas que como por ahí dijeron, me cayó la pandemia como anillo al dedo, por ahí, yo no sé quién lo dijo, pero por ahí solo por ahí lo escuché. También está la otra parte, ¿no? De las familias que les hacía falta ese trato y que ahora, con la pandemia y que están más conviviendo más en la casa, ahora se llevan mucho mejor. Y, bueno, pues ya hablábamos de la importancia de tener actividades que hacer, podemos aprender, pues aprender a cantar, aprendernos algunas canciones, sacar cosas del clóset para empezar a separar qué regalo que vendo, qué tiro, este, pintar una pared o arreglar cosas que luego se van destruyendo en la casa. Pero sobre todo esa actitud que a veces debemos de tener, de solidarizarnos con aquellos que vemos o que sabemos que viven solos, que están solos de vez en cuando como amistades, mandarles un mensajito para que se sientan personas que están dentro de la sociedad y que encajan dentro de la sociedad. ¿Qué más podríamos hacer, Carlos, en la cuestión económica que nos afecta y nos divide y nos deprime tanto? ¿Qué más podríamos hacer para decir, bueno, es algo que va a pasar y que a todos nos está pasando a unos más, a unos menos, pero puedo hacer algo más por mí? Aparte de bailar, aparte de ver películas, aparte de empezarse a llevar bien con la pareja, chicos, es valioso eso. Claro. Afortunada tú que tienes muchos galanes, pero, y todos los que tenemos pareja, pero, 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 pienso que debemos dividir tres grupos. Los grupos, aquellas personas, si tú eres una persona sumamente afortunada que, que, porque has sido muy buen previsor, porque tu sector económico no ha sido tocado, porque ahorita tienes una fortaleza económica, recuerda que la vida nos ha dado dos manos, una mano para sí recibir, pero la otra para dar. Entonces, por favor, recuerda que en este momento nos humaniza, nos civiliza, nos engrandece el pensar en los demás. Si tú puedes dar empleo, si tú puedes compartir de tu despensa, si tú puedes comprar un servicio que alguien te, te pueda ofrecer algo y está en tiendarlo, compartir, por favor, hazlo. Segundo, hay personas que quizás su economía no está vulnerable, pero no está tan sólida, tan fuerte. Entonces, sí tener la sabiduría, la prudencia, estamos en el buen fin, este, que me perdonen todas esas grandes cadenas, pero prudencia. El horno no está para bollos. Y vamos a tardar. No llenar las tarjetas, esas compras que sean las necesarias, y justamente ser previsores, y justamente seguirnos nutriendo emocionalmente. O sea, es como la gripa, no te esperes a que te dé la gripa para tomarte tu juguito, no, pues fortalece tus defensas físicas para que no te enfermes. Entonces, ahorita es tiempo que inviertas en tu salud, en tu salud física, pero en tu salud mental. Toma cursos de, hay muchísimas corrientes, lo que tú quieras, mindfulness, si tú quieres tomar este, algún curso de budismo, si quieres practicar yoga, la meditación, la meditación, por supuesto, ir a terapia, y resolver esos temas que has tenido ahí en el tintero, un coaching especializado para lograr tus metas. Entonces, invierte en tu salud emocional. Es un tiempo de oportunidad, de crecimiento. Y tercer grupo, si tú ya estás enfrentando una situación adversa, ya decíamos indicadores de suicidio, de depresión. Si tú ya tienes una situación en la cual ya no puedes dormir, estás cambiando tus hábitos alimenticios, ya no eres funcional, tienes pensamientos catastróficos que no puedes controlar, por favor, en este momento busca ayuda, me puedes escribir, ya les he dicho muchos grupos que son totalmente gratuitos. Hay muchos psicólogos en muchas especialidades. Si tú ya tienes, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, sea un familiar directo, un amigo cercano, ese duelo no tienes por qué vivirlo solo. Por favor, busca un especialista, un tanatólogo, una tanatóloga. Si hay situaciones que en tu relación de pareja, que necesitan atención, drogodependencias, trastornos alimenticios, por favor, busca ayuda. Agresividad, sí, violencia emocional, violencia física, violencia económica, violencia sexual, por favor, busca ayuda. Haremos especialistas en diferentes campos y no están solos. Entonces, hagamos un gran equipo. Yo agradezco a toda la comunidad de la Universidad de la Comunicación que nos abre este espacio, a esta gran comunidad universitaria. Saludos al director, que también. Al director, gracias por este espacio tan hermoso y por preocuparse por su comunidad. O sea, me encanta que han generado este espacio para nutrir y dar herramientas a sus estudiantes, a sus maestros, a los personal administrativo. Los felicito por este esfuerzo. Gracias por tener gente tan preparada y por ahí ver. Creo como que estoy escuchando, como que se quiere despedir, pero todavía no nos vamos. Yo quiero preguntarte sobre... Luego no me dan chance de despedirme, entonces... Y ahorita les voy a dar sus datos, porque todos aquellos que necesitamos una orientación, un psicólogo que realmente nos ayude a salir adelante, a veces pensamos que podemos solos. Yo era de la idea de... Bueno, pues si yo sé que tengo un problema, yo sola lo puedo solucionar. Mánicos, no es cierto. Necesitamos ayuda de personas expertas y capacitadas que por algo estudian la mente humana. Y hablabas tú, hablando de la mente humana, sobre la salud emocional. Y muchas veces escuchamos hablar de la inteligencia emocional, pero ¿a qué se refiere la inteligencia emocional, doctor Carlos Sánchez? La inteligencia emocional se refiere a la capacidad de poder, poder distinguir nuestras propias emociones, poder conocer si siento enojo, tristeza, alegría, poder saber identificar qué está pasando en mí, pero también esa capacidad de autorregulación. Es decir, como una llave que yo puedo regular el flujo del agua, el chorro que sale, poder regular. Ah, a ver, te interrumpo. Si yo estoy pensando que hoy no amanecí con el pie derecho, que las cosas no me están saliendo bien, pues pongo la música suave, la música bonita, me baño con agua calientita, y yo misma me doy ánimos. Esa viene siendo la inteligencia emocional. Saber qué me pasa y decir aguas. Ajá, poder justamente, ¿no? Identificar. A ver, me siento así, con tristeza, con nostalgia, que no está bien. Entonces, no voy a alimentarlo. Eso sería una conducta tóxica. Entonces, voy a tener la inteligencia de decir, ok, voy a nutrirme, voy a automotivarme, voy a echarme porras, y entonces me veo al espejo y digo, qué bárbaro. Qué bonita. Qué bien te ves. Reconocer tus logos. Ay, qué rico me quedó el desayuno. El hecho de nutrirte emocionalmente, llamarle a alguien que te sientes amado, valorado, querido, escuchado. El hecho de dar afecto, cariño, el compartir. Si tienes mascotas, es una terapia maravillosa, los perros, los peces. Entonces, sí, esa parte de autorregularte, pero también la inteligencia emocional tiene que ver con la capacidad de yo poder leer las emociones del otro. O sea, poder identificar, no, pues esta persona ya me está hablando golpeado, está como enfadada. A ver, su lenguaje corporal, su lenguaje actitudinal, y entonces yo. Pero tampoco hacernos marañas en la cabeza. No, claro, no. La piel sensible, no, es que me habló así, nunca me habló así, todos tenemos momentos. Claro, y entonces yo me administro y reacciono para lograr un objetivo, no, que es cuidar esa relación sana. Entonces, la inteligencia emocional no se trata de anular tus emociones, no se trata de decir, ay, pues no siento enojo, ay, no, pues no siento miedo, no tengo tristeza, no, eso no es inteligencia emocional. anular las emociones, no, no es reconocer mis emociones, validar mis emociones, y entonces autogestionarlas. Si me voy a estar enojado en el lugar adecuado, con la persona adecuada, en la medida adecuada, por el tiempo adecuado, no, no haber un enojo que me dé tres, cinco días. Y que aprovecha y no te hablo. Ajá. Este, o también, ¿no? Pues ya una alegría así exacerbada y tres días riendo, pues ya te vas a la casa de la felicidad, ¿no? O al psiquiátrico. Este, no es, no se trata de que justamente exacerben las emociones, o sea, tienen su función en la vida. Tiene su función en la vida. Y no anular las emociones es maravilloso, porque es lo que nos va a permitir salir adelante. Y aquí, en esta no anulación de emociones, o que de repente, pues hoy te hablo bien, soy una maravilla contigo, te acepto el café, vengo a tu casa, estoy contenta, y guau, guau, y de repente al otro día no te conozco. ¿Qué pasa con las personas bipolares? Bueno, realmente, a la luz de la psicología clínica, el trastorno bipolar es otra cosa, o sea, es un estadio donde se dan, es una enfermedad genética, o sea, hay una carga genética. Son personas que sufrieron, tienen todo un cuadro psicológico desde su historia de vida, pero más bien tienen dos episodios, los estados de manía y los estados depresivos. Manía muy alto y el otro abajo y de repente, ¿no? En los estados de manía pueden ser personas muy productivas, muy entusiastas, muy felices, terminan, concluyen cosas. Cuando están en el estado de depresión, o sea, no es que le dure una hora de mala cara o estar dos días, no, literalmente hay periodos que duran, en un trastorno bipolar puede durar semanas, o inclusive hasta meses cuando no hay una atención psicológica y psiquiátrica. Es una persona que no se quiere bañar, pero en días, que no sale de la cama en semanas, que no quiere ver a nadie, que abandona el trabajo, que deja la escuela. O sea, a veces, algunas personas decimos, porque es voluble, decimos, es bipolar. Ya al hablar del trastorno bipolar, estamos hablando de una enfermedad psiquiátrica, muchísimo. ¿Qué requiere medicamentos? Sí, que requiere atención psiquiátrica, sí o sí, farmacológica, para una regulación bioquímica, y necesitamos una atención psicológica para acompañarlos emocionalmente, darles herramientas para poder autorregular sus emociones, y enfrentar la vida de forma asertiva. Y en muchos casos, la atención también es necesaria para la familia, porque estos tipos de pacientes pueden afectar muchísimo sus círculos sociales, en estos grados de impulsividad, de enojo, de violencia verbal, de violencia física, de daño moral a los familiares cercanos. Pero bueno, pensando en aquellos amigos que a veces pueden ser, digamos más, este, volubles, no psiquiátricos, no pacientes psiquiátricos, pero que, pues a veces, este, están de buenas y te hablan, y de repente te los encuentras y no te voltean a ver. Es que tuvieron mala noche. Exacto, no les fue bien con su pareja, pero, pues ahí, reconocer, ¿no? Esa persona, reconozco sus valores, sus dones, esas cosas que me gustan, y puedo entender sus debilidades. Y no me engancho, no me lo temo personal, tomo las cosas de quien vienen, y entonces, pues cuando quiera saludar, pues lo saludo con todo gusto, si no, no pasa nada, ¿no? Por supuesto, hay límites, ¿no? Cuando ya una persona, pues te afecta emocionalmente, o ya fuese algo muy consistente, pues ahí, pues ya mejor no poner límites, ¿no? Este, ok, hasta aquí. Carlitos, antes de que se nos acabe el tiempo, y perdón que yo le diga a Carlos, pero pues es mi amigo, lo quiero mucho, siempre he sido una persona, desde que nos conocimos, tuvimos mucho acercamiento, y hemos tenido una gran amistad, y como las amistades, y vuelva a decirlo, se cultivan, yo quiero además a todas aquellas personas, que tienen interés, o que necesitan, o que consideran que, tienen que ver a un psicólogo, háblales un poquitito de ti, porque eres una persona con muchos estudios, y además con grandes conocimientos, ha estudiado también en el extranjero, e invítalos a que en todo caso, si quieren alguna consulta, pues la hagan contigo. Muchas gracias Aidea por este espacio nuevamente, y si quisiera compartirles, porque ahora que lo medito, el hecho de que desde los 18 años, me fui a estudiar a Dallas, a los Estados Unidos, y mi primera licenciatura que terminó, o sea, no inicié, sino concluí, tengo mi título profesional en teología, eso me dio un contexto de vida, de entender socialmente, antropológicamente, filosóficamente, y el aspecto religioso del ser humano, después de ahí, tuve la oportunidad de estudiar en Asheville, Carolina del Norte, en una universidad liberal, que se llama Warren Wilson, y lo digo porque fui de un extremo, muy conservador, otro extremo, que me permitió percibir otro sentido de la vida, y más, ahí hice lo que sería el equivalente, a la licenciatura en administración de empresas, el Bachelor's in Business, y fue una experiencia maravillosa, como estudiante, siendo joven, veinteañero, pero también como una experiencia de enriquecimiento cultural, a tener literalmente compañeros, desde Dallas, pero también en Asheville, compañeros de todas partes del mundo, y esa parte después me llevó a estudiar, bueno, estudié un verano en Israel, en Medio Oriente, después hice un posgrado en gestión de proyectos de innovación en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, y entonces ese sentido de europeo me enriqueció mucho, estudié la especialidad en administración avanzada, en la UDLA, aquí en la Ciudad de México, tengo el MBA en San Antonio, Texas, y por supuesto que soy licenciado en psicología, tengo la maestría en psicología cognitivo-conductual, he hecho una especialidad en terapia de esquemas, entre otros corrientes que he estudiado, gestal, sistémico, tanatología, adicciones, entonces sí, me ha gustado mucho el estudio, y una práctica profesional, pues, de más de una década atendiendo pacientes, entonces yo me pongo a sus servicios para lo que se les ofrezca en mis redes sociales, me pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, como psicología CSM, y por supuesto por WhatsApp, 5510-050777. Gracias Carlitos, gracias a todas aquellas personas que nos vieron, nos escucharon, tomaron nota, algo que quieras agregar, te doy como 30 segundos. No, pues, mi queridísima idea, un gusto, como siempre, verte, qué ejemplo de vida, este, que tu actitud resiliente, que nos pase la receta, después de la pandemia, y que está, pues hay que hacerse mascarillas, todos los días, ahorita que podemos en casa, y gracias a este espacio, la Universidad de la Comunicación, a toda su comunidad fantástica, un fuerte abrazo, estoy para servirles. Pues muchísimas gracias a todos ustedes, espero nos sintonicen todos los martes a las 4 de la tarde, para que le demos la oportunidad a las personas que están preparadas y capacitadas en varios temas, pues de que puedan ser escuchados y a todos ustedes, pues traerles noticias frescas, noticias buenas, noticias que les sirvan, está muy bien escuchar música, pero eso hay que escucharla también en nuestros momentos a veces de reflexión, no solo escuchar tamborazos, yo creo que hay que escuchar de todo, y ahorita tenemos la oportunidad, estando en casa, cuídense por favor, posteriormente les vamos a estar diciendo, y orientando, cómo ponerse el cubrebocas, pero sobre todo, cómo quitárselo, cómo llegar a casa, y cuidarse, porque ahí estamos cometiendo muchos errores, pues este fue su programa, si se puede, Carlos Sánchez Muñoz, que es psicólogo clínico, ya le agradezco mucho, que hayas estado con nosotros, te vamos obviamente a seguir invitando, y si ustedes tienen algún tema que les interese, háganosla llegar, y bueno, tendremos a Carlos muchísimas veces, hasta que tengamos la oportunidad de transmitir para ustedes, gracias Gabo, gracias Axel, gracias Raúl Hernández, y un saludo al director, a Salvador de la Universidad de la Comunicación, gracias a todos por escucharnos.